Gigi Mitre sacude la televisión con una entrevista explosiva a Marta Valcarcel, madre de Milet Figueroa. Sin pelos en la lengua, Gigi soltó una bomba. Aseguró que su programa es el verdadero motivo del éxito de Milet en Argentina. Estas palabras desataron la furia de Doña Martita, quien no dudó en enfrentarla. ¿Cuánto le pagaban a Milet para quedarse en Argentina? ¿Por qué ocultaron que fue Rodrigo quien la mantuvo? ¿Acaso no tenía ni un sol para viajar? ¿Cuánto dinero le debe realmente amor y fuego? Aquí te contamos todos los detalles, no te lo pierdas. Marta Valcarcel, madre de Milet Figueroa, ha causado revuelo en redes sociales. Esta vez, no por las controversias de su hija, sino por su firme defensa. Sin vacilar se ha enfrentado a quien haga falta para protegerla, dejando claro que hará lo que sea por ella. Marta Valcarcel hizo su aparición en el programa Amor y Fuego, visiblemente indignada. La madre de Milet Figueroa no escatimó en palabras al defender a su hija frente al torrente de críticas que ha recibido, desde su controvertida participación como jurado en Cantando 2024. En primera instancia, Gigi Mitre cuestionó sobre el repentino cambio de Ángel de Brito y la postura de los medios de comunicación en Argentina respecto a la modelo peruana. Ante esto, la señora aclaró el tema. ¿Qué hizo o qué cree usted que hizo que cambien el concepto de Milet? Me dices por qué cambió, pero por supuesto, no han cambiado. Tampoco me gusta, ni acepto cuando me hacen esas preguntas, con mucho respeto te digo, que no me las has hecho nomás tú, ¿por qué cambian? ¿Cambian pluralizar? No, porque no es la Argentina, ni no son todos los opinólogos. Es una sola persona que no entiendo el por qué. De igual manera, Valcárcel se refirió a Magali Medina y a la entrevista que sostuvo en el programa LAM. ¿Cómo tú puedes opinar de una persona si tú no la conoces? Pero de repente viene un amigo y te dice, ¿sabes qué? Esta persona es así, 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 así. Entonces, por esa creencia, como lo que han visto que ha hecho esta señora. ¿Te refieres a Magali? Claro. La tensión se disparó cuando salió a relucir el controvertido tema de la desaparición de Milet del Ojo Público hace unos años, justo antes de su partida a Argentina. Milet, en los últimos años, al menos acá en Perú, ella estuvo alejada de los escándalos, se estuvo dedicando a... Escándalos, perdona, pero vamos a corregir, escándalos que se los crearon, porque ella jamás, jamás creó un escándalo. Está bien, señora, pero ella también salió, esto es guerra, se le involucró. Pero no hay ninguna, ninguna, no se involucró. Pero señora, si yo vengo a hablar una cosa, me van a entender y me van a escuchar con todo respeto. En medio de la conversación, doña Martita le recordó a Gigi Mitre que fue ella quien afirmó que Willax había facilitado la estadía de la modelo en Tierras Gauchas. Ante esto, la señora optó por desmentirlo rotundamente. En un momento... Y a usted se molestó. Perdóname, en un momento tú me dijiste, o tú dijiste aquí por televisión, que le habían dado el pasaje, la estadía. No, aquí no le dieron ni pasaje ni estadía, ni vino tampoco este señor, man, papelito, a bendigar a lo, como dice la mujer esta, a todos los canales, a pedir dinero falso. Pero acá se hizo un convenio, como se hace, comercial y como empresa, para que puedan tener la opción de poder publicar las fases de esto. Pero eso fue lo que dijimos, señora. No, dijeron que también... No, dijimos tal cosa que fue, además no fue el canal, fue el programa. Por su parte, la compañera de Rodrigo González fue contundente al afirmar que no veía nada de reprochable en haber sido parte del ascenso y éxito de la actriz en Argentina. Señora, yo le voy a decir por qué con todo respeto. ¿Sabe por qué es importante? Porque usted se molestó por eso. Y cuando era verdad. Pero lógico, porque dijeron que habían dado el pasaje acá y que habían venido. Pero señora, ¿no tiene nada de malo de que nosotros le hayamos dado facilidades para que... No le han dado ninguna facilidad para que... No, señora, no le voy a... No, señorita. ¿Para qué vamos a inventarnos? No, es que no, no, no. Corrige, pues, tu vocabulario. Tiene que corregirlo, perdóname que te diga. No le dieron ustedes ninguna facilidad para que esté en Argentina, mi amor. ¿Cómo que no? No. Si nosotros hemos pagado mensualmente para eso y no tiene nada de malo. Marta Valcárcel, visiblemente alterada, aseguró que lo que se había hecho era simplemente un acuerdo entre canales, dejando en claro que no había ningún tipo de beneficio directo para su hija. No han pagado para que esté en la Argentina, han pagado para que ustedes tengan el derecho de poder pasar. Pero señora, ¿qué tiene de malo? Pero si no me dejas hablar. Pero lo que pasa es que usted cree que por decir eso es algo malo. No, 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 no es nada malo, pero es que estás mal. Mire, fue contada directamente por Argentina. Totalmente, eso nadie dice lo contrario. Y entonces acá se hizo el acuerdo para que ustedes tengan el derecho de poder transmitir el programa, nada más. Y se pagaba directamente para que ella pueda mantenerse ya. ¿Y qué tiene de malo? Por supuesto, no, pero no es que por ustedes estuvo allá. La mamá de Milet, ante la tensa situación que se generó, intentó restarle importancia a Gigi. Sin embargo, Gigi no se dejó y le respondió con firmeza. Convenio aparte. Nosotros queríamos facilitar y que no le dieran de malo, ¿ah? No conoces entonces el trato que se hizo con la empresa. Tú estás acá y ellas están arriba. Lo hicieron acá con amor y fuego. Corrón y cuenta nueva, niñita. Sí, pero no quiero que lo interprete como que fue una mentira. Porque yo he estado leyendo los chats. Es una mentira, es una mentira. Vamos a ver qué fue así. ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver qué fue así. ¿Qué tiene de malo? No es que tenga de malo. No, pero usted se ofendió. Corrige el tenor. No lo voy a corregir. Ante la negativa de Valcársel de reconocer que el programa benefició a la modelo durante su estadía en Argentina, la compañera de Rodrigo aseguró que había estado realizando pagos mensuales. Gracias a ustedes no es tu momento. Nadie ha dicho que fue gracias, sino que el programa ayudó para que ella se mantenga allá. ¿Tiene algo de malo? No ayudó. ¿Cómo querés si pagamos? Este es un convenio comercial, niñita. Señora, no estamos hablando del programa. No conoces empresa. Es un convenio comercial entre Wilax y la empresa. Pero no vamos a discutir porque usted... Hasta ahí no hemos venido a hablar de eso. No, porque este convenio se hizo justamente con nosotros, no con usted. Yo fui testigo de lo que se hizo y no tiene nada de malo. Sin embargo, Gigi se indignó aún más al enterarse de que según doña Marta, ella no estuvo presente cuando se firmó ese convenio. Tú no eres la que hiciste el convenio, sino arriba. No, señora, se equivoca porque acá con Rodrigo se tomó la decisión. Rodrigo, pero tú no. Pero yo estaba leyendo todo, estaba en el chat. El convenio... ¿Para qué voy a hablar algo que es mentira? Oye, yo he hecho el contrato con los señores, no tú. No, señora, pero ¿qué tiene de malo? Ya, vamos a ver qué fue así. ¿Qué tiene de malo? La discusión continuó en torno al mismo tema, pero la madre de Milet se negaba rotundamente a dar más declaraciones y exigía que le formularan otra pregunta. ¿Sabes qué? ¿Pero qué tiene de malo? Simplemente no fueron, gracias a ustedes que mi hija está en la Argentina. Pero no hemos dicho en la Argentina, sabemos. Fue un convenio y un permiso para que ustedes puedan pasar el programa, nada más. Así como fueron a otros programas, para ver si le daban las facilidades económicas, se las dimos acá y no les veo nada de malo, ni ofensivo, ni nada. ¡Claro que sí! Ya, perfecto. Ya, ok, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque no vamos a ir a un acuerdo, porque usted lo ve como algo negativo y yo no. Otra pregunta. En otro instante, Marta aclaró que la elección de su hija como jurado en el programa de Marcelo no se debe únicamente a su relación sentimental, sino también a su destacada trayectoria en el mundo artístico. Ella no está ya como cantante. Si la eligieron es porque conoce de música. Tiene 15 años en el mundo del espectáculo y entonces ha estado cuatro años más o menos en todo el costa, sierra y selva, animando conciertos y eventos de cantantes y de orquestas. El oído se educa, el oído musical. La señora Valcárcel no dudó en arremeter con todo contra Magali Medina, recordándole el motivo exacto que la llevó tras las rejas. Por esto, ella debería estar ya en la cárcel. Ahora, señora. Ella estuvo en la cárcel justamente por difamación y calumnia, señores. Y eso lo deben saber en la Argentina. Ella estuvo en la cárcel, es una ex convicta. Entonces, una ex convicta sabe lo que es estar en la cárcel. ¿Por qué? Por difamación y calumnia. Ya la admitieron. Ahora otro señor ya le ganó el juicio y ahora ha pedido la revocatoria para que le hagan cárcel efectiva. Voy a tener que hacer cola para volver a ganar otro juicio. ¡Qué desgracia! Ella solamente vive de juicios. Además, envió un contundente mensaje a la hurraca, advirtiéndole que como madre no permitirá que ensucie el honor de su hija. Lo que hizo esta señora Magali Medina, expresidiaria, que sabe lo que es estar ahí, le gusta, o quiere regresar. Pero con mi hija, el honor, ni siquiera, como repito, no vengo de vocera. No voy a volver a permitir que manche el honor de mi familia, que por años, por años, lo hemos siempre cuidado. Y venimos de una familia de valores, de moral, de cultura y de arte. No estoy hablando de raza ni de dinero, sino de decencia. Aunque la entrevista ya estaba impregnada de tensión, la situación se volvió aún más incómoda al recordar que Marcelo Tinelli había dicho de los estudios musicales de Milet Figueroa. A pesar de la incomodidad y molestia de doña Marta, ella se mantuvo firme en su postura, insistiendo en que no estaba molesta y solicitando que se dejara de hablar sobre el conductor argentino. Pero no se puede molestar de algo de que Marcelo dijo porque él se equivocó. ¿Quién se molesta? Pero mira cómo está. No, no me molesto, me molesto que digan, que digan de que, ay, miré el hijo del conservatorio y mintió. No, es Marcelo el que lo dijo, es verdad. Teresa, no estamos hablando de que quién lo dijo, dijo simplemente que si quieres que todo este rollo salió a raíz del comentario de Marcelo. No, no puede tapar el sol con un dedo, fue un error, un error. Pero lo dije. Y punto. Ya está, y punto, me parece válido. Contra él no hay nada, ni tampoco menciones el nombre de él, porque acá no he venido a mencionar el nombre de él. Bueno, señora, nosotros mencionamos el nombre de quien querramos. Finalmente, ante la controversia que estalló tras un post de la madre de Milet, donde insinuó que Ángel Debrito estaba enamorado de Tinelli, Martita negó rotundamente haber hecho tal afirmación sobre el conductor gaucho. ¿Usted entonces nunca dijo que Debrito estaba enamorado de Marcelo? Jamás, jamás. ¿Y de dónde se cree que salió ese rumor? Pues ese no es mío. Averígualo. Si quieren saberlo, como son tan investigaciones... Activamente existía el código 2, que era investigaciones, con el cual también he trabajado. Pero qué mejor que si la tenemos... Trabajo 50 años de mi vida, mi amor. Y a mí no me van a venir a contar el cuento, pues. Ahora, averigüen cómo ponen, cómo se meten, cómo te hackean, cómo hacen todas las cosas. A la hackear. La acalorada discusión entre Gigi Mitre y Doña Martita, madre de Milet Figueroa, ha generado un gran revuelo. Gigi, al expresar su opinión con contundencia, se encontró con la apasionada defensa de Doña Marta, quien a pesar de sus contradicciones en algunos momentos, defendió a su hija con vehemencia y fervor. ¿Qué opinas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios abajo y no olvides darle me gusta al video. Comparte este contenido con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!